Serling mostró su lado más sensible al llorar en pleno programa en vivo luego de hablar sobre una de las penas más dolorosas que ha tenido que soportar. ¿Quién baila? Después de enterarse de que era víctima de un cáncer terminal. Al hablar del tema, Serling no pudo controlar sus sentimientos y, entre lágrimas, señaló que en ocasiones las personas toman decisiones que no todos pueden entender. Ese guapo que está ahí era mi hermano, él falleció la fecha que me están dando ahorita. Me llevaba siete años, a mi hermana nueve. Era un niño padre, bueno, inteligente, divertido, mi mejor amigo y bueno, a veces, la gente toma decisiones que no podemos entender, esta fue una de ellas. Esta no es la primera vez que la actriz de Televisa derrama lágrimas en plena transmisión, pues hace tres años lo hizo cuando se divorció de Gerardo Islas. En aquella ocasión, Serling no pudo contener el llanto al señalar que su separación se debió al distanciamiento con él. A pesar de los difíciles momentos por los que ha atravesado, la joven siempre trata de dar su mejor cara a los medios y sobre todo a sus fans. Fuentes, Radio Fórmula, TV Notas y YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.